Música Vecinos de la cuadra 6 de la avenida Santa vienen instalando comederos públicos para mascotas Una buena iniciativa que debería ser imitada por muchos Nuestro objetivo, nuestra misión es poner 10 contenedores en nuestra organización Vi a través de las redes sociales que estaban poniendo contenedores en diferentes sitios de Trujillo Yo me comuniqué personalmente y amablemente los amigos de la asociación DOJ Vinieron y han puesto este contenedor comprometiendo nosotros la limpieza, el cuidado y la colocación de comida en cada momento El alcalde vecinal Julio Ramírez indicó que lo primero que hicieron al asumir dicho cargo Fue instalar una brigada animalista, la única reconocida por la Municipalidad Provincial de Trujillo De esta manera se busca favorecer a los animalitos callejeros de la zona La idea de esto es no solamente, es nosotros solucionar los perritos que están, los animales que están en la calle indefenso Pero es la convocatoria a todos nuestros vecinos que tengamos presente que tener una mascota no es un juguete Que cuando ya se va acabando, tiene algún accidente lo botamos a la calle No, una mascota también es como nuestra familia, ellos también sufren, ellos también lloran y también les duele Este es el Parque Apóstol Santiago, pero en la actualidad es más conocido como el Parque de los Gatos Debido a la gran cantidad de felinos que habitan allí Un promedio de 50 más o menos, los cuales son los primeros beneficiados con este proyecto Nos donan la comida y también con mi propio recurso, compro los cabezas, los cuelos, los hígados y luego su caldo Y vamos repartiendo así por diferentes sitios donde están los animalitos De igual manera, el proyecto busca instalar comederos en diferentes partes de la jurisdicción Esto se viene gestionando con diferentes organizaciones animalistas A fin de que se pueda concretar en un corto plazo ¡Gracias por ver el video!